Este tema es no solo apasionante, pero es complejo, mis amigos, porque yo lo que trato es de divulgar, de acercar esta temática compleja a el más sencillo de nuestros amigos militantes y de nuestros oyentes que nos se permitan, se permitan escucharnos que somos gente seria en esa materia. No estamos aquí para piratear, no estamos aquí para inventar nada. Sabemos de la complejidad del tema y de que en su momento es la opinión de expertos, pero de expertos que para lo cual solo tenemos una especie de guía para la acción. Esa guía para la acción es vamos a una economía absolutamente libre que con la intervención del Estado solo estrictamente necesaria regulará en la más, digamos, absoluta libertad de propiedad y de circulación de mercancía y personas. Ahora regulará los fenómenos económicos y el intercambio de bienes con políticas de precios, de ahorro, políticas bancarias, todo eso orientado por los criterios de verdad, de verdad, adscritos a una economía capitalista. Aquí nosotros no andamos disfrazando nada, ni capitalismo popular, ni capitalismo, no, no, capitalismo, capitalismo. Ahora en los temas complicados de cómo se interviene el capitalismo desde el Estado, por ejemplo, si no se ha convertido en una prodigiosa economía exportadora con un altísimo nivel de industrialización, pero ya tiene además un enorme capital de inversión en tecnología, en tecnología que sí, en ciencia aplicada y en una colosal movimientos bancarios y de economía bursátil que ya sería la envidia de viejas potencias capitalistas. Bien, eso obedece a una política de Estado. El Estado es totalitario, sí, es un Estado, es un Estado de, es un Estado comunista, sí, de partido único. Es una economía súper represiva contra las libertades ciudadanas, pero es capitalista también. Como fue capitalista el desarrollo de Corea, por ejemplo, o de Japón, después de la Segunda Guerra hubo una, en los años 50 sobre todo, hubo una expansión tal del capitalismo asiático y era de modelos donde el Estado intervenía con una fuerza enorme. Por cierto, la que pinta hoy como una gran democracia asiática, Corea, tuvo un dictador 15 o 20 años allí. De manera que si nosotros estamos allí 15 o 20 años también, los Estados Unidos no pueden ponerse chistosos, porque sí podía haber un, 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 que es lo que se llamaba, el dictador de, ¿cómo se llama? De Corea y no toleren a alguno nuestro aquí en Venezuela. Hay también la economía de Singapur. Economía de Singapur, mis amigos, que es el capitalismo más eficiente del mundo y el de mayor distribución de una renta per cápita de las primeras del mundo, si no la primera. Eso está montado sobre una montaña de represión impresionante del Estado montado sobre la dictadura de, de Lee Kuan Yew. 15, 20 años allí que estuvo y donde, entre otras cosas, que la gente me dice, el, el, el plan de Singapur. Mire, eso es un poco complicado, mis amigos, se los confieso. Bueno, Singapur empezó porque había medio millón de pesos, medio millón de pesos y lo liquidaron todo. Dejaron creo que 10 o 20. Liquidaron medio millón de personas. Eso, bueno, se dieron de culturas exóticas, ajenas a nuestra, o digamos, tradición de país católico, etcétera. Pero se tirase medio millón de personas. Es un genocidio espantoso y, por supuesto, que hay que hacer una política represiva. Entre paréntesis, mire cómo se ligan todos los temas. Amigos, ¿deberemos tener pena de muerte? ¿Sí o no? Ese es un tema importante, ¿sabes? Pues yo puedo ser partidario de la pena de muerte contra delincuentes que hayan cometido crímenes horrendos. Entre ellas, un abuso sexual de niños, por ejemplo, o el asesinato de niños o de personas indefensas por algún pregador sexual enfermo. ¿Qué se ha pillado? Ahora, eso no es una decisión ni mía, ni personal, ni de nadie. Eso tiene que ser un consenso social que admita que esa persona, comilla persona, debe ser liquidada. Porque, digamos, hay que redimirlo con la pena de muerte. La única manera de redimirle su pena es matándolo. Bien, mis amigos, pero eso hay que discutirlo. Porque eso es un derecho constitucional, el derecho a la vida. Bueno, muy bien, ahí el otro problema. Si derecho a la vida irrenunciable existe, entonces no podemos tolerar que pueda, digamos, haber la liquidación del niño en el diente de la madre. ¿Gran discusión? Para mí no, ni para la gente que nos hemos educado en ideas absolutamente, digamos, adscritas a lo que es la moral católica. De respeto, irrestricto a la vida. Pero no es católico a los franciscos, que ya empieza como a dudar del tema. No, no. Absoluta adscrición al principio de defensa del derecho de los no nacidos. Gran tema para la discusión constitucional. La discusión de una nueva constitución es indispensable, mis amigos. Es indispensable. Porque en la tal constitución bolivariana esa que se hizo en los tiempos en que yo participé, en el año 1999, donde yo me postulé y quedamos cuatro por la oposición en los circuitos nacionales, esos cuatro que estuvimos allí, uno fue el doctor Hugo Bercaría, que la firmó, el doctor Fermín y el doctor Olavarría, porque Olavarría ya murió, bueno, quedamos Fermín y yo de no firmante. Pero ahora a Fermín, que por cierto nos costó mucho a Olavarría a mí convencerlo de que no firmara, pero ahora como que se arrepintió de aquello y se ha hecho más fanático que los chavistas, de esa constitución de porquería que rige los destinos de nuestro país de 1999. Este, entonces, ¿qué puedo yo decirle de esa constitución? Que no firmé y que he denunciado por 22 años que es una porquería de constitución. ¿Por qué? Porque esa constitución, mis amigos, consagró todos estos desmanes que ha hecho el chavismo para cogerse todos los intercicios del poder. Todo eso está entre líneas en la constitución del 99. Borrar las atribuciones de la separación de poder, convertir el aparato judicial en una gran tribu adscrita a los capitostes del chavismo, con su delincuente dirigente presidente allí, hizo de las Fuerzas Armadas un guiñapo adscrito como milicia privada del partido chavista gobernante. ¿Les parece poco? ¿De dónde salen las fuerzas chavistas, revolucionarias y antiimperiales? ¿De dónde sacaron esa porquería de concepción ideologizada de la Fuerza Armada? De la constitución chavista, de los equívocos, de las zonas grises de esa constitución. ¿Y de dónde salió ese criterio hipercentralista de las políticas del gobierno nacional y de ese margen enorme para saquear las finanzas municipales? Porque eso es lo que hicieron las finanzas de las regiones. O sea, los chavistas son hipercentralistas en el diseño del Estado central. Pero después, como que es el derecho al saqueo, pues, en cada región y en cada municipio. Pero eso hay que regularlo. El que se robe los fondos públicos tiene que ir preso de por vida. O por lo menos 30 años preso, o 40 años preso. En Venezuela, mis amigos, usted me va a perdonar la expresión, pero hay que hacer una cura de burro, una cura de caballo, una cura para los antibióticos que hay que meterles para un elefante, Dios mío. Es una sociedad enferma y usted no la puede corregir sino con un medio siglo o un siglo de una incólume, digamos, defensa de principios, etc. y de educación de calidad impartida por centros depurados de ciudadanos y de los niños y adolescentes en el futuro. Eso costaría medio siglo, un siglo, obtenerlo. La otra forma es generar por la represión de ese Estado una sensación de que si delinques, pagas. Y te cuesta, ojalá, hasta la vida. En China hay pena de muerte para los delincuentes financieros. Ustedes recuerdan el nido, aquel precioso edificio de las Olimpiadas de Pekín. El arquitecto del edificio del nido, al terminar, yo lo dejaron terminar el nido. ¡Qué bonito quedó el nido! Écheme el guante al arquitecto y jefe de la construcción del nido, cepillado por malandro financiero. Bueno, a veces robaron no sé cuántos fondos. Yo no estoy diciendo que haya que hacer algo, porque eso lo hizo el Partido Comunista, qué sé yo, sin derecho a la defensa de ese hombre. Ese es un sistema policial archipodrío, un sistema judicial absolutamente iniquo, contrario a los alimentales derechos. Pero estoy hablando del ejemplo que funciona. Yo no creo que por lo menos los constructores de estadio se deben acordar cómo cepillaron al que hizo el nido para no ocurrirse de meter la mano en los fondos del gobierno chino para decir, ¿cómo se llama?, asignado a la construcción de tal o cual obra pública. Amigos, el tema de... Esta tos de bendito. Este es una tos por medicamento. No es nada grave. No se preocupe, es una tos alérgica. Pues bien, digo a los amigos. A otros le dirán que me den más tos cada vez, porque ellos no pueden hablar. Bien, estas cosas sobre las que hago digresiones para, digamos, no mantener una especie de tensión sobre cada tema. Ustedes me perdonan que a veces deba interrumpir el hilo de la conversación, porque estas cosas hay que pensarlas. No puede ser que todo lo que uno va diciendo quede como la posición oficial de los repúblicos. No, mis amigos. La corriente responde a una corriente de opinión con diversidades de enfoques. Yo no estoy diciendo que cada quien piensa lo que da la gana, porque descubrimos rápidamente que somos incompatibles con algunos que empiecen a decir disparates a nombre nuestro. Pero los voceros normales de nuestra corriente y los que quieren ascribirse tienen que saber que nosotros andamos imponiendo una ética y una ideología y unas posiciones teóricas, políticas de un dogmatismo exacerbado. Para nada. De manera que estas cosas hay que seguirlas discutiendo. La discusión de una nueva constitución quizás nos lleve uno o dos años. Mientras tanto, habrá que regirse por alguna constitución. Dícese que hay que regirse por una constitución. Hay países que no tienen constitución como Inglaterra, pero hay una tradición oral y una tradición, perdón, de, ¿cómo se llama eso? De jurisprudencia que por los fallos dictados en muchas otras sentencias de uno o dos siglos van entonces impartiendo justicia con una independencia enorme de los jueces en la administración de salud. Bien. Pero cuando se habla de ideas nuevas para, de ideas para un nuevo Estado, tenemos que abordar temas tan complejos como este de las penas por los delitos contra la cosa pública, por los delitos de corrupción y también por delitos privados. ¿Qué nivel de impunidad puede quedar? Queremos que cero, tolerancia cero con el delito. El chavismo tuvo toda la tolerancia posible para saquear el Estado, para cometer crímenes, para legalizar, de hecho, la tortura. Una persona que tortura tiene que ser liquidada físicamente por torturador, por, por, digamos, un abuso descomunal contra derechos humanos fundamentales y elementales. Entonces, el tema de cada una de esas penas y de cómo aplicarlas, hay que discutirlo, porque hay que reconstruir todo el poder judicial. Entonces, miren las cosas en las que hay que ir pensando, pensando sobre la marcha, porque de repente nos sorprende un colapso del Estado venezolano y la necesidad de una rápida instalación de una nueva, de un nuevo Estado. Y les digo, nosotros estamos anímicamente preparados para asumir la conducción del Estado. Y sobre la marcha habrá que hacer muchas improvisaciones, pero hay cosas que no se pueden improvisar. La claridad con la que hay que separar los poderes, por ejemplo, porque somos por eso repúblicos, es decir, que consideramos la organización de la sociedad no por criterio de democracia genérica, sí, no, sino la república como diseño cuando Bolívar o cuando la independencia no se hablaba de democracia, mi amigo, nunca. La democracia es un término del siglo XX, el siglo XIX no se hablaba de democracia. Estados Unidos no está fundado como una nación democrática, eso es ahora, pero se fue fundada como república de ciudadanos y esa república tiene una norma fundamental o dos, digamos, la separación estricta de los poderes y los depositarios de los derechos y deberes, pero los depositarios de derechos son los ciudadanos. Entonces, la organización del nuevo estado deberá reposar sobre esos dos principios, son los ciudadanos el centro de la república y la república contempla el ejercicio de funciones de autoridad, de deberes y derechos divididas en tres poderes. Esos poderes tienen que ser independientes y tienen que ser emanación propia de los ciudadanos, es decir, no se valen listas de partidos, no se vale estado de partidos políticos y con unos cogollos que deciden va vaina, no, mis amigos, debemos ser capaces de tener un estado con una capa conjuntiva, es decir, lo que hacen las instituciones del estado, una capa conjuntiva del estado que implique que haya, por ejemplo, cuatro, quinientos, seiscientos circuitos electorales, los necesarios para designar por cada distrito un diputado o un representante. Ese distrito aconseja que no sea que no sea de más de dos, trescientos mil quizá, o ciento cincuenta mil habitantes, pero entonces habría que poner por cada dos circuncripciones digamos un municipio, porque no podemos hacer, también hay esa hipótesis, ojo, que en Europa funcionan mil, dos mil y tres mil municipios. Habrá que ir a ver cuál es la modalidad más adaptada en el régimen municipal, que deberá tener muchas funciones específicas en la administración de la zona geográfica que le toca a cada municipio. Pero estoy hablando en este momento del poder legislativo. El poder legislativo tiene que ser una emanación directa de los ciudadanos. Entonces, hay que operar al revés. Son doscientos miembros de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Representantes. Entonces, son doscientos circuitos. Ese es el número. Doscientos circuitos con una población exactamente igual circuncrito en ese núcleo poblacional. Por Caracas, por ejemplo, son cuatro millones. Entonces, corresponde, qué sé yo, veinte circuncriciones. Y Cogede, entonces, que tiene doscientos mil, pues elija uno, lamentablemente, pero tiene que ser una base poblacional. Ojo que hay una compensación que puede ser una Cámara del Senado como existía en Venezuela y era un principio muy sabio de derivar hacia el Senado muchas materias delicadas que comprometieran la, ¿cómo se llama esto? La defensa de los territorios y entonces había dos puestos por cada, por cada Estado. Y había entonces un Senado de dos, dos senadores por cada Estado que constituían cuarenta, cincuenta, cuarenta, cuarenta y seis senadores. Pero los circuitos electorales, habrá que ver cuáles son las atribuciones, si es una Cámara con cosas muy específicas para tenerlas como la unidad territorial del país, la Cámara del Senado. Pero la Cámara de Representantes, es decir, compuesta sólo por representantes directos de los ciudadanos, son tantos como esos circuitos existan. Son doscientos circuitos. Bueno, esos circuitos tienen que ser exactamente de los mismos electores. Si son doscientos mil, son doscientos tres mil o doscientos cinco mil, tienen que ser un representante por cada doscientos cincuenta mil y se constituyen esos distritos electorales. ¿Por qué? Porque el electo en ese circuito debe representar a todos esos miembros de ese municipio, de ese circuito electoral. Puede perfectamente coincidir con los municipios. Ok, esa es otra discusión. ¿Cuándo coincide y cuándo no coincide? Teóricamente, el aparato legislativo es la nación constituida como asamblea de la nación, representando todos los habitantes de esa nación. Son doscientos, vamos a suponer, doscientas veces, cuatrocientos, que son, no sé cuántos, o serían ocho millones de adultos, no sé. Esta cuenta la sacamos después. Lo cierto es que usted es expresión directa en votación de dos turnos de ser necesario para que usted represente a la mitad más uno, por lo menos la mitad más uno de todos. A saber, se eligen diez, quince, veinte, pelean por el puesto y quedan uno con cuarenta por ciento y otro con veintiséis por ciento y los otros con cuatro, dos, tres por ciento. Bien, los dos primeros van a lo que se llama el sistema francés de ballotage, los dos primeros van a una segunda vuelta y se elige uno o se elige principal y suplente porque ahí es la mitad del problema. Lo otro es que puede ser y debe poder ser revocable el mandato de esos representantes. Pero cuando hablo de una elección absolutamente soberana de los habitantes, esos, esos diputados representantes deben responderle a esos electores. No puede ser que tengan que ver con la elección ni de los jueces ni del Poder Judicial ni tampoco del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe ser electo aparte con un presidente, un presidente o un presidente y vicepresidente por el circuito nacional único y el sistema de la mitad más uno impera tiene que elegirse un presidente en dos vueltas de ser necesario. Si quedó electo en la primera con 51 más por ciento, ya está, se acabó una sola vuelta. Pero se supone que pueden haber dos vueltas, eso ya existe en muchos países. Pues bien, amigo, el Poder Judicial es el más complicado porque la independencia del Poder Judicial no quiere decir que los jueces hagan lo que le da la gana a los propios jueces. Ya va. La independencia del Poder Judicial es relativa a que los juicios y las consideraciones que se tengan para las decisiones judiciales son de su estricta competencia, pero el cómo elegir no implica que él se compromete con una clientela que lo elige. No, mis amigos, no lo veis. El Poder Judicial tiene que ser una complicada forma de elección que implica que los propios jueces elijan a representantes propios ante ese Poder Judicial, pero además quizás las facultades de derecho o los egresados de derecho o determinados o las academias, no sé, tiene que haber un cuerpo electoral de dos, tres, cinco, veinte mil, treinta mil ciudadanos que sepan de las calidades de las personas a las cuales hay que escoger para ejercer el Poder Judicial que implica materias de decisión con conocimiento de las leyes. Los currículos serían necesarios para elegir las personas a un Poder Judicial. No es la rochera de partidos repartiéndose las cuotas de jueces, no, tiene que haber independencia del Poder Judicial. Bien, amigos, estamos en presencia entonces de una discusión detallada ya. No significa que yo todo lo que vaya a decir acá se traslada en criterio oficial de la corriente república, porque eso habrá que ponerlo en consideración de gente que sea adversada en la materia y que se adopte, que sea conocedora a fondo de este tipo de temas. Por lo pronto quisiera hacer una pequeña incursión en lo que son los temas estos de las divisiones, pues, de la administración del Estado. ¿Cómo es que funciona ese Estado de nuevo tipo? Empecemos entonces por discriminar lo que sean las tres grandes capas de ese Estado, que sería una capa cortical, cortical como su nombre lo indica en lo que protege. El símil es la propia piel, el propio cuerpo humano. Hay una capa epidérmica, una capa epidérmica que protege la piel del Estado. Es la defensa de ese Estado. Policía, ejército, diplomacia, tratados internacionales, todo eso se corresponde a lo que es la capa cortical del Estado, la epidermis del Estado, lo que protege ese Estado. Ahí tiene que estar la Fuerza Armada y la diplomacia como las dos cuestiones fundamentales. Bien, esa capa cortical, por supuesto, solo puede ser un cuerpo institucional bajo control, por supuesto, de la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional, pero que, por supuesto, tiene que ser de una alta competencia del Poder Ejecutivo, que es separado del Poder Judicial. O sea, hay control, pero hay también designaciones que son de libre remoción o de asignación de la propia Presidencia de la República. Entonces, usted tiene que ver que hay allí relaciones internacionales del comercio internacional, los temas de la hispanidad, los temas geopolíticos, la frontera, las Fuerzas Armadas, todo eso es capa cortical. Bien, eso es un poder. El poder conjuntivo, es decir, la capa, la dermis, la dermis, o sea, lo grueso de la sociedad, está, de hecho, en la capa conjuntiva. Ahí están todos los temas referidos a la, digamos, al aparato escolar, por ejemplo, la administración de justicia, el sistema electoral, el poder municipal, este, el poder de orden público, los servicios, la salud, la educación. Entonces, esos son temas del funcionamiento del Estado y de las relaciones entre los distintos segmentos sociales. El solo aparato escolar, por ejemplo, es un tema que integra a la población y que necesita al Estado de tener delegaciones específicas para su administración y para el otorgamiento de atribuciones específicas para cada cual. Bien, el aparato cortical de la defensa, el aparato conjuntivo de las instituciones, el aparato escolar, el aparato sanitario, etcétera, tiene, está montado sobre lo que se llama el poder basal del Estado. Cuando digo está, estas determinaciones son muy influenciadas por, en parte, fundamental por la propuesta que han hecho los amigos del materialismo filosófico de la escuela de Gustavo Bueno de Oviedo. Ellos distinguen entonces una capa basal del Estado donde está la base del Estado, la base corpórea, el aparato óseo del gobierno, del Estado, perdón, está entonces constituido por la economía, los recursos naturales, el territorio, la industria, la ciencia, ¿cómo se llama? El propio comercio, la propiedad privada, los tributos, las inversiones públicas, la moneda, la agricultura, la ganadería, toda esa industria, todos esos son parte de la base de la sociedad. ¿Y cuál es la mayor de esas, de esas partes de la capa basal del Estado? La propia población. Miren lo que ha ocurrido en Venezuela. La capa basal fundamental, la principal estructura de la capa basal del Estado venezolano, que es la población, hemos perdido siete millones que se han ido fuera del país. Habrá que buscar incluso una manera de reintegrarlos a la vida nacional. Usted no puede despacharse en el futuro en Venezuela con la ocurrencia de que ellos se fueron y ya carecen de derechos, ¿no? Hay que facilitar su retorno de muchos de ellos. Es un capital humano que costó dos siglos o más constituirlo, no físicamente como que sean personas longevas de uno o dos siglos, no. Estoy hablando de lo que resultó de la formación civilizada llamada Venezuela que constituyó una base poblacional de X número de habitantes y de la de la de 31, 31 millones y se fueron al exilio siete millones. ¿Cómo hacemos con ello? Desde ya darle mucho de los derechos que van a tener los que estén viviendo en el territorio. Si se ha si han de votar por ejemplo este si han de votar en elecciones deberán tener su derecho a inscribirse deberán aún tener el pasaporte venezolano habrá que discutir por ejemplo si se permite o no la doble nacionalidad. Yo estoy por tolerarles son casi un distintivo de la época moderna. La cuestión mis amigos es que hay algunas cosas que no pueden hacer los de doble lealtad nacional. Esto es un tema complicado no crean que es fácil. A ver los amigos que están en Colombia son dos millones y se quedan allá un millón no vuelven los dos millones sino que uno se queda allá y uno está aquí. Primer problema a qué a qué autoridad este son obedientes a ese millón de venezolanos en Colombia a la autoridad colombiana yo no voy a empezar por el absurdo de decirles en caso de guerra en qué bando están porque ese es lo que primero se le ocurre a una persona de mentalidad estrecha. No estamos por poner las cosas en esos términos pero cuál es su patria a la que le debe lealtad son cosas que deben ser determinadas detrás del derecho de tener o no doble nacionalidad o triple nacionalidad en todo caso a lo que voy como central en esta discusión es que tiene que aborrecerse lo que ha ocurrido estos 22 años venezolanos que salen del país y pierden todos los derechos de ciudadanía de hecho entre otros el de tener un pasaporte regular y a tiempo para poderse mover en el extranjero si usted ha visto semejante abuso o que haya que pagarle a funcionarios venales para que te manden el pasaporte con un sello ahí maltrecho etcétera de renovación y entonces después te cambian las reglas no que ahora ya no se renueva que tiene que hacer otra vez todo para volverte a robar otra vez dios mío esa sola discusión de la identidad de los venezolanos mis amigos eso es un tema complicado que hay que resolverlo quizás no cueste uno o dos años pero hay que rehacerlo todo basándose en el derecho de los ciudadanos no en los caprichos de los funcionarios venales que trafican con todas estas cosas cuando se trata de necesidades de la población miren mis amigos montar un nuevo estado es algo complicado complejo pero al propio tiempo si se tiene la voluntad nacional de acometerlo como gran tarea histórica no habría mayor problema en sobrelamarse y resolviendo muchos de estos temas que es lo que está claro que lo que había se pudrió estalló y no puede mantenerse en pie salvo elementales cosas que puedan quedar por allí por ejemplo ve usted el caso de las universidades que se hace con las universidades convertidas en antros clientelares dóciles a los burócratas de turno que dirigen esas casas de estudio podridos hasta en la médula en sus finanzas particulares pero a su vez arruinados en la miseria más abyecta con salarios de hambre si es que puede llamarse salario lo que devengan esos profesores y un criterio madre que es la absoluta la absoluta inmodificable gratuidad ojalá nada más fuera ese el problema es el ingreso automático gratuito y debido de que debe haber educación por ejemplo universitaria gratuita para todos ya va eso no es así la educación universitaria mi amigo puede ser gratuita pero tiene que ganarse eso tiene que ser por algún algún mecanismo de control de que acceden a la educación superior los que tienen una educación secundaria de cierta solvencia entonces quizás lo central del esfuerzo del estado venezolano no es tanto la educación superior sino la educación preescolar primaria y secundaria porque allí es donde se forja el grueso de digamos la calidad del ciudadano que vas construyendo entonces insistir sobre todo en un muy buen bachillerato quizás sea la clave para pensar en un país cualitativamente mejor en el futuro bien mis amigos esto ya se alargó mucho son las 5 y 4 minutos a ver hay que seguir discutiendo estas cosas yo quiero para no entrar en mucho más detalle de muchos otros temas yo quisiera que retengamos lo central de esta de esta conversatorio de hoy primero el estado venezolano entró en colapso se ha desmantelado pudrió lo que tenía ya no hay más poderes hay solo una banda delincuente que administra como le da la gana y con los criterios absolutamente caprichosos y cambiantes de la burocracia partidista lo que haya que hacer con toda la función del estado eso hay que echarlo al sexto la basura hay que montar un nuevo estado ¿cómo se monta? tiene que haber un diseño institucional transitoriamente podemos por ejemplo volver a la constitución del 61 o lo central solamente porque ahí hay muchas cosas que luego van a ser ratificadas en la constitución del 99 les cambian la redacción caprichosa que tuvo esta y sencillamente siguen quizás vicios fundamentales que vienen de antes eso hay que hacer una revisión completa y hay que hacerla para que dure 50 a 100 años eso no puede ser que cada gobierno monte una constitución pero esa nueva base constitucional será producto de una discusión nacional que debe lograr el compromiso de los ciudadanos y para lograr ese compromiso tienen que conocerla y discutirla entonces no es un proceso que dura semanas pero mientras tanto que le decimos al país aguántense que no hemos hecho la constitución todavía no se puede usted tiene que tener un estado defender un estado construir sobre la marcha del estado sustituto y necesita un marco de derechos y de deberes que le permita funcionar en la economía eso es muy delicado usted no puede dejar en el aire el tema monetario cuál es tu moneda qué nivel de reserva tiene qué tratados comerciales hiciste todas esas cosas tienen que ser sobre la marcha y de esos temas hay que tener respuesta para todo porque recuerden lo que hizo el chavismo fue desmantelar la república lo que hizo el chavismo fue defecar sobre todo lo bueno que hubiera en la acumulación civilizada del estado venezolano y lo transformó en un guiñapo de caprichos de burócata sin principio cuyo interés fundamental era saquear las arcas públicas y cometer toda clase de atropellos díganme en las cárceles unas cárceles donde existen unos derechos y unos deberes de los presos administrados por la foforito usted puede imaginar los dislates que se han cometido al punto que la foforito tiene unos pelotones de presos de las cárceles de la foforito para operar en materia de orden público contra los contra revolucionarios de los mollones la verdad se ha visto semejante loca de atar digamos manejando nada más y nada menos que la estructura de ¿cómo se llama? de judialización y de administración de justicia contra los digamos sobre los ciudadanos privados de libertad como se les llamó ahora a los presos bien esas son cosas que hay que decir todas porque lo que no puede ser es que siga es que siga el desmadre del chavismo en el estado y voy a referirme a la más delicada de estas cosas que es el tema de las fuerzas armadas mis amigos ¿a quién no le provoca constituir un estado sin fuerzas armadas? el problema es que estamos reñidos con la realidad si dijéramos que necesitamos un estado mínimo sin fuerzas armadas los ciudadanos conscientes mantendrán la disciplina no mis amigos nos come vivo el AMPA los PRAN nos come vivo la disidencia este política nos comen vivo las organizaciones terroristas extranjeras y las guerrillas extranjeras instaladas en nuestro territorio se necesitan las fuerzas armadas en una fase transitoria bien les tengo una noticia mis amigos las fuerzas armadas fueron desmanteladas en cuatro quintas partes por lo menos cuatro quintas partes del ejército de Venezuela no existe se fueron los que quedan están pasando hombre salvo la oficialidad alta y media que Rajuña y la altísima la altísima que son malandrines en su gran mayoría eso elimina que existan algunos honrados o muchos honrados no sabemos hay que investigar todo y lo más importante es que no puede ir las fuerzas armadas a una especie de estado deliberativo resuelvan ustedes ese tema no ya va de que sea un tema de todos los ciudadanos que debemos tener que ver con esa organización de las fuerzas armadas porque el estado en última instancia el resorte fundamental que administra el estado son sus fuerzas armadas si también el poder electoral también es cierto que el poder judicial si es cierto que la administración y la división territorial y las administraciones locales todo eso es muy bien en el estado pero es que si no hay fuerzas armadas si no hay capa cortical de ese estado si no hay protección de la frontera si no hay resguardo este en las aduanas por lo menos caramba que impida que nos manden basura atómica de centrales atómicas o basuras tóxicas que lleguen a nuestros puertos y entran por su casa gandola y gandola de basuras tóxicas de basura digamos de desaguadero de cuantas porquerías haya en la industria mundial no ya va los puertos deben tener una entrada donde legalmente se protege a la población venezolana de todo lo que se importa tienen que pasar por controles fitosanitarios etc eso equivale entonces al derecho que tienen funcionarios de cuánto es para eso para que pasen ya vamos eso tiene que tener una penalización pero impresionante todo lo que sean ilegalidades en la entrada y salida de bienes por los puertos y aeropuertos pero para ir al central nadie puede discutir en este sentido que se necesiten las fuerzas armadas pero yo lo que voy es y dónde están porque la que existen a saber las fuerzas armadas de padrino y de reverol el de la marina no sé quién es ahorita pero esas fuerzas armadas de reverol y de padrino son de una casta de oficiales inmorales pertenecientes en su digamos tronco fundamental a las redes del cartel de Sinaloa del cartel de los soles y de cuantas porquerías de trapizondas de corruptelas y de abusos de autoridad hay torturas garantizadas por altos jefes militares hay cárceles clandestinas hay toda clase de asesinatos incluso en todos estos años garantizados por oficiales esta es la la gravedad de estas cosas que hasta entre ellos mismos mandaban a matar mandaban a matar gobernadores de estado cepillados por la por otras ¿cómo se llama? por otras castas de oficiales ¿cómo se llama? contrarios esos capitostes militares ¿qué se hace con ellos? ¿qué se hace? a los de ahí todos hay que sacarlos pero ah y entonces ¿qué es lo que queda? mis amigos hay que hacer una depuración de esas fuerzas armadas para empezar una depuración de los que tengan nexos con el AMPA política y con el AMPA militar con la tortura con los abusos de derechos humanos con el abuso sobre población indefensa es decir toda clase de limpiezas internas para poder pensar en un cuerpo idóneo que defienda los derechos de todos esa limpieza de la fuerza armada ustedes saben quienes pueden hacerla con propiedad y con cierta digamos no solo con propiedad sino con la sapiencia necesaria los propios cuerpos armados que se designen en su interior los mejores oficiales yo tengo una tesis muy sencilla para resolver esto la fuerza armada deben dirigirla los oficiales superiores que se han mamado 6, 8, 10, 15 años presos esos saben lo que es el atropello de los chavistas saben lo que es el desconocimiento de los derechos de cada oficial saben cómo restituir la disciplina saben sobre todo cómo execrar el delito interno yo no estoy diciendo que la totalidad no no porque algunos malandros que también pusieron presos pero en las cárceles de Venezuela hay oficiales de altísima de alta catadura moral de alta solvencia moral que perfectamente pueden ser digamos el manejo ético de la fuerza armada los principales referentes para esa nueva fuerza armada y ustedes saben lo que uno se sorprende es saber que la guardia nacional que está acusada por sus funcionarios subalternos en una alta proporción de toda clase de tráfico porque manejan las alcabalas las aduanas los pasos de frontera etcétera esa guardia expuesta por su relación con los civiles a una altísima tasa de pequeños y medianos delitos en la propia guardia nacional saben lo que hay tres o cuatro de cada cinco militares es decir que hay que contar con la guardia nacional como la fuerza armada fundamental para la reconstrucción del conjunto de la fuerza armada nacional si vamos al número de efectivo estamos hablando unos cincuenta mil efectivos de la guardia y las otras fuerzas junta marina aviación y ejército de tierra eso no llega en el quince mil póngale veinte mil el pie de fuerza de la guardia es más que suficiente para constituir el embrión fundamental de la reconstrucción del control territorial que comienza por cuáles criterios quedan extirpados y sujetos a liquidación física inmediata toda presencia de grupo armado extranjero empezando por la policía cubana los ismulá y las guerrillas colombianas además del cartel de sinaloa esas cosas hay que resolver a mi amigo sobre la marcha porque sin la limpieza de fuerza armada no hay poder civil posible no hay derechos ciudadanos posibles no hay reorganización del estado bajo la forma republicana esto de la democracia es una cuestión que habrá que seguir discutiendo que es un gobierno democrático un gobierno de la gran mayoría si ojalá fuera así pero la democracia se transformó en una organización de roscas partidistas que se abrogan los derechos de la nación como privilegios propios para saquear el estado saquear la economía y poner un tráfico de como se llama toda clase de economía y privilegios para sus prevalidos hay un tema que va más allá del estado que tiene mucho que ver con todas estas discusiones y que hacemos con la élite económica venezolana más que nunca queremos una burguesía venezolana que funcione pero es una burguesía que debe ser reconstruida cuántos malandros hay entre el empresariado alto y mediano del país cuántas fortunas fueron hechas mediante toda clase de tropelías e ilegalidades y saqueos del erario público amigos esa fortuna hay que retirarla escúchenme hay cuatro quinientos seiscientos mil millones de dólares mal habidos en la banca privada mundial con nombre y apellido de sus propietarios el chavismo todo solo tuvo un mérito si es que puede llamarse el mérito semejante en género ellos democratizaron la riqueza en lugar de haber de una burguesía de 50 mil miembros de los cuales habían tres cuatro mil dos mil de la alta burguesía los chavistas constituyeron una burguesía de dos trescientos mil millones en su totalidad ladrones o que se emparentaron o se ligaron a los corruptos de la vieja burguesía y fundaron esa hermosa creación hermosa para los partidarios de la delincuencia dirigiendo un país de la boliburguesía y de los bolichicos a ver ¿cómo explica el señor Scottel que siendo un ¿cómo se llama esto? un mensajero del señor aquel Castro del banco del banco progreso creo que es ahora un multimillonario de la noticiado en la revista Forbes con miles y miles de millones de dólares hay que demostrar donde esa cosa es real porque no es con un salario del banco que el señor Scottel logró eso yo les puedo garantizar que la fortuna de Scottel es hija de grandes hechos de corrupción contra dineros públicos venezolanos sea por los mecanismos dolosos del cambio de dólares por mecanismos mecanismos bancarios de privilegiar a los relacionados ay que me dicen ustedes de los bolichicos los que hicieron fortunas en mil dos mil tres mil diez mil millones en los últimos diez quince años todo eso nació con Chávez la matriz de muchas desafortunas viene de las corruptelas de la cuarta viene de las corruptelas de la vieja burguesía hay incluso el pecado que los delata los bolichicos son todos del riñón de las grandes familias y sus nombres yo no voy a acusar a mi amiga María Corina Machado de que ella está impedida de dirigir el país eventualmente ojalá si el país quiere elegirla pues la elegirá cuando haya elecciones pero el problema con María Corina Machado de una vez se lo digo es que quizás no es que no tenga estómago o no tenga criterios definidos pero yo no le conozco posicionamientos a María Corina sobre la clase de los amigos del country club de Caracas de la Lagunita de la alta burguesía de Valencia de la alta burguesía de Barquisimeto de Marcos